Barranca Bermeja es una de las cuatro ciudades del país en hacer parte del plan piloto del Gobierno Nacional para la implementación de las pruebas PRAZ, con las que se agiliza la detención de pacientes sintomáticos y asintomáticos con el fin de frenar la cadena de contagio. Las pruebas de rastreo y aislamiento selectivo sostenible PRAZ, como ha denominado el Ministerio de Salud y Protección Social, a su nueva estrategia sobre la cual ya inició pruebas piloto en las ciudades de Cartagena, Quibdó y Palmira, es una nueva metodología que desde el Ministerio de Salud y Protección Social se ha implementado para, a través de muestreos masivos para identificar casos de portadores asintomáticos e identificación rápida de los sintomáticos, se pueda deslentizar y cortar las cadenas de transmisión, aislando selectiva y rápidamente todos estos portadores del virus, a efecto de cortar esas cadenas de transmisión y evitar que haya contagios masivos. Bueno, en la práctica se hace primero enfocando estrategias de búsqueda activa, como las que venimos ya adelantando en la ciudad de Barranca Bermeja desde el mes de mayo y que nos han dado muy buenos resultados identificando los casos para poderlos aislar oportunamente. PRAZ es la estrategia del Ministerio de Salud de Pruebas, Rastreo y Aislamiento Selectivo Sostenible.